Bullsign Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Continuamos con los cócteles con champán o cava y en esta ocasión vamos a hacer el cóctel Black Velvet, que traducido al español sería como terciopelo negro y bueno, vamos a utilizar en este caso cerveza negra, en este caso vines y el cava que llevamos utilizando ya en los dos vídeos anteriormente así que vamos a empezar Bien, para este cóctel vamos a utilizar dos tercios de cava o champán y un tercio de cerveza negra, en este caso vines así que vamos a empezar dos tercios, perfecto y un tercio de cerveza vines preparar vamos a mezclar así que consigo y así quedaría el cóctel Black Velvet Bien, vamos a probarlo, a ver qué tal está. A mí personalmente la cerveza negra no me gusta, pero el toque de cava lo suaviza, y ese sabor, y bueno, para mí por lo menos es pasable, me podría tomar uno, pero bueno, seguramente a quien le encante la cerveza negra, y apasionados de la cerveza, seguramente os encantará. Bueno, y aquí acabamos ya, como siempre os decimos, si os ha gustado, dadle a like, favoritos, suscribíos, comentad y compartid. Sobre todo queremos que nos digáis qué os parece el cóctel, y también que nos digáis cómo se ve la nueva cámara, como os llevamos diciendo en los dos vídeos anteriores, queremos tener una recopilación de comentarios para saber si continuar de esta manera. Así que nada, esto es todo, nos vemos en el cuarto y último vídeo. ¡Hasta pronto!